muchísimas gracias y muy buenos días excelente martes y como usted sabe le vamos a mostrar esos vídeos que son tendencias en las redes sociales pero antes de esto le quiero platicar que con la finalidad de entregar productos en 15 minutos sin costo de envío la aplicación joker busca satisfacer las necesidades de los clientes no le voy a platicar más y vamos a ver el siguiente vídeo joker es una aplicación pionera en el servicio de entregas de groceries en latinoamérica en 15 minutos sin costo adicional ni mínimo de compra puedes hacer el súper y te lo llevan hasta la puerta de tu casa y bueno joker es un negocio que nació en pandemia buscando satisfacer las necesidades de los consumidores entregando productos principalmente lo que encontraremos en un supermercado en 15 minutos sin costo de envío sin pedido mínimo y sin subirle los precios actualmente le da cobertura a 6 millones de clientes potenciales en bogotá ciudad de méxico guadalajara monterrey y lima así como sao paulo y río de janeiro donde opera bajo la marca hermana daqui la marca comenzó operaciones globalmente en marzo de 2021 el primer mercado donde comenzó fue ciudad de méxico ya se encuentra trabajando en expansión a nuevas ciudades de latinoamérica y continuamos ahora con un vídeo que está dando la vuelta en las redes sociales pero sobre todo que está recibiendo muchas críticas y comentarios de indignación le platico que el momento en que una mamá golpea y azota contra el piso a su hijo que padece autismo indignó a miles de usuarios en las redes sociales se muestra en el vídeo como la mujer avienta al menor contra el piso debido a que comenzó a llorar esto durante su visita a un restaurante a un restaurante en eeuu fue gracias a la intervención de una pareja que detuvo los golpes en contra del niño además llamaron a la policía y la mujer ya fue detenida y como podemos ver en las imágenes como avienta al menor como le empieza inclusive a lanzar cosas y fue gracias a una pareja que esto no pasó a mayores y ahora la mujer ya se encuentra detenida y ahora cambiamos de tema y nos vamos a alguna a otro vídeo que también al menos aquí en méxico está dando mucho de qué hablar le platico que si alguna vez usted se preguntó quién cuida la dentadura de los dentistas pues esta joven mexicana demostró que ella misma que no necesita a alguien más la dentista ana victoria se volvió viral al grabar la forma en que se extrae una muela del juicio dando cátedra de su gran habilidad y experiencia haciendo esta intervención con jeringa y pinzas en mano la dentista no hizo ni una mueca de dolor o malestar al momento de la intervención pero no lo voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este vídeo que se volvió viral en twitter y continuamos ahora con este vídeo final pero que es que seríamos sin los animalitos sin las mascotas que siempre son el ojo en donde están siempre se hacen virales y siempre vamos a ver vídeos de ellos en momentos graciosos déjenme le platico que en un partido de fútbol clasificatorio para los sordolimpiadas entre ucrania e italia ocurrió este espectáculo dos perros y hasta un caballo entraron al campo de fútbol y metieron en aprietos tanto a los jugadores como al personal del staff a los primeros minutos dos perritos decidieron correr por todo el campo y lograron ser retirados del lugar después un caballo también decidió hacer de las suyas y de un paseo en medio del partido aunque los ucranianos ganaron el juego eso no importó y el vídeo se se volvió viral y pues adivinen por qué por la aparición de estos animalitos pero vamos a ver aquí un fragmentito de este curioso vídeo contos En este momento curioso, estamos en el campo, esperamos a continuación, se vieron en el campo, los pasos, 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 los pasos. ¿Quién?